Estas son cinco películas sobre ciencia y tecnología que celebran la historia afroamericana. Primero, Woman in Motion. Este maravilloso documental se enfoca en la inspiradora vida de la estrella de Star Trek, Nichelle Nichols. En segundo lugar, Hello World. Esta cautivadora película explora las desigualdades raciales y de género en la industria tecnológica. Tercero, The Boy Who Harnessed the Wind. Esta impresionante película transmite excelentes mensajes sobre la perseverancia, la valentía y la curiosidad. Cuarto, Concussion. I found a disease that no one has ever seen. Repetitive head trauma chokes the brain. En este drama basado en hechos reales, con Will Smith en el rol de un médico forense, el fútbol americano es el villano. Congratulations, Dr. Thomas. Y por último, Something the Lord Made. Conoce la verdadera historia del pionero cirujano Vivian Thomas en este intenso drama de época. Para más recomendaciones, visita commonsense.org y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino.